Bueno Jesús, gracias por la información, muy completa esa cobertura de esta movilización de los mineros, vamos a estar pendientes a ver si son recibidos por algún parlamentario y retomamos la conversación contigo en cualquier momento y tal como lo habíamos ya adelantado a esta hora, está con nosotros en nuestros estudios la congresista de Fuerza Popular, Leila Chihuán. Gracias congresista por estar aquí en Alarvía. Gracias, gracias por invitarme a compartir este rato con ustedes. Queríamos hablar sobre diversos temas, pero empezar por un tema en particular que nos ha llamado la atención y es el incremento de las horas de educación física a partir de este año, tenemos entendido de 2 a 5, pero solamente para los escolares de educación primaria. Sí, ha sido una ampliación de las horas de educación física para este, digamos, año escolar a 5 horas, pero la preocupación es que en un comienzo se aprobó en el Congreso, en el Presupuesto General de la República, el incremento de los profesores de educación física para contratar 4.000 profesores, se nos dijo en un comienzo. Y ahora resulta que no hay 4.000 profesores, sino serán 1.400 los que se van a contratar. 4.000 profesores también era poco, y 1.400, ¿para cuántos colegios, para cuántos alumnos se estaría cubriendo? A nivel nacional, porque no nos han dicho que solo van a ser para Lima, no nos han dicho que van a ser para el Cusco, no nos han dicho que van a ser para Arequipa, alguna parte de provincias, entonces nosotros tenemos entendido que es a nivel nacional. Con 1.400 profesores, 5 horas diarias, no haces nada, ¿no? Sobre todo la población escolar que en primaria sobre todo tenemos de primero a sexto, entonces es bastante grande, bastante elevada. Pero no sabemos, si aprobamos para 4.000, el dinero que va a quedar de 1.400, pues, ¿en qué se va a utilizar? ¿Se ha buscado contactar con el ministro de Educación? Bueno, el otro día que estuvieron pidiendo el famoso voto de confianza en el Congreso, no dio respuestas claras, dijo que nos iba a hacer llegar, que efectivamente sabía que había este problema, como que intuía que íbamos a preguntar, que estábamos interesados, pero ha prometido respondernos por escrito a la brevedad del caso, ¿no? A día de hoy todavía no ha llegado ninguna información. Y ya empezó el año, supuestamente el programa piloto empezaba este año. Claro, claro, pero nada, o sea, así como la Educación Física no han empezado otras muchas cosas en los colegios, ¿no? O sea, el buen inicio del año escolar no se ha dado, no se ha dado. Para centrarnos primero en el tema de la Educación Física, ¿antes cómo era? ¿Ahora cómo va a ser? ¿Antes quiénes dictaban Educación Física en la mayoría de colegios? Antes teníamos en los colegios profesores de Educación Física, tanto en los colegios del Estado como en los colegios particulares. Ahora no es una carrera atractiva para la juventud, digámoslo así. Ser profesor de Educación Física. Ser profesor de Educación Física. ¿Dónde la imparten? En La Cantuta, en Villarreal o en San Marcos. Tengo muchos amigos ex-deportistas ya, ¿no? Algunos en actividad de vez en cuando, pero no les es atractivo una carrera de Educación Física en una universidad con el sueldo que van a tener. Entonces, prefieren o formalizarse en una empresa, hacer asesorías en el campo deportivo, ser entrenadores particulares, personal trainer, infinidad de cosas. Donde van a ganar mucho más y van a recibir muchísimo más. Mucho más reconocimiento también. No estás ajustado a los horarios, ¿no? La docencia es muy bonita, pero es más bonita aún cuando es bien remunerada. Y reconocida. Y reconocida, sobre todo. Actualmente, ¿quiénes dan Educación Física en los colegios? El profesor de Matemáticas, el profesor de Desarrollo Verbal y Matemático. Matemático. Entonces, no tenemos un especialista en los colegios para eso. ¿Quién hizo eso? Profesores gorditos que no tienen nada que ver con la educación física ni los deportes, que creo que necesitan los deportes y están enseñando educación física. Yo digo, al menos el profesor de Ciencias Naturales que imparta un poco de clase, algo de conocimiento tiene, el cuerpo humano, el físico y todo lo demás. Pero el profesor de Geografía está muy lejano a ser un profesor de Educación Física, ¿no? Entonces, es también lo que le ofrecemos al deportista de alto nivel, por ejemplo, cuando termina su participación de defender la camiseta nacional. ¿Qué hace ese deportista? En un par de años, en unos 10 años, está solicitando una pensión de gracia. ¿Por qué no trabajamos con esos deportistas que se retiran a ser los monitores, a ser los profesores de Educación Física, a ser los técnicos deportivos, con un buen sueldo, que aporten al Estado su seguridad social? Y cuando termine de trabajar a los 50, 60 años... Que sean felices porque van a ser útiles a la sociedad, van a hacer algo que les guste. Y van a enseñar su conocimiento, van a pasarlos a los niños. Por supuesto, la docencia es muy bonita. Por ejemplo, yo no tengo paciencia para enseñar, pero puedo desenvolverme en otros campos, ¿no? Más el tema de la gestión, por ejemplo. Ahora, no los críticos, sino para las personas que no están como que metidas mucho en el tema del deporte. Ellos dicen, pero ¿por qué aumentar las horas de Educación Física de 2 a 5? Lo que se necesita es que haya más horas de clases de los cursos tradicionales. No tanto así, porque la Educación Física, mente sana y cuerpo sano, ¿no? Entonces, te da ciertas características, vamos a llamarlo de alguna manera, para el desarrollo y el desenvolvimiento del ser humano. Desde pequeños hasta que son adultos, si se sabe aprovechar bien. La Educación Física y el Deporte te da disciplina. Te da valores. El compartir, la generosidad, la solidaridad. Tenemos muchos problemas de bullying actualmente en nuestras escuelas. ¿Y los deportes, de verdad que no he escuchado muchos casos de bullying? No, no se dan. El deportista es solidario, el deportista es disciplinado, el deportista entrega todo, colabora. Entonces, si tú tienes a unos niños haciendo Educación Física, te voy a hacer el ejemplo más simple. Y tienen una clase de agruparse de a 4, agruparse de a 5, agruparse de a 6, van a buscar al compañero de al lado. Eso ya le despierta a ellos el instinto de proteger, de relacionarse. Y cuando un niño se relaciona, se protege entre sí, es un niño que no ataca al compañero. Es un niño que no se burla del compañero porque siempre va a buscar la solidaridad, la protección. Ahora, este incremento de las 2 a 5 horas, que bueno, lo que estaba revisando, que bueno, se va a invertir inicialmente esos 70 millones de soles para la capacitación de estos profesores especializados, y luego, posteriormente, se va a extender en otros colegios y a nivel nacional también. Forma parte de este plan de fortalecimiento de Educación Física y el Deporte Escolar en los colegios, que también incluye este tema de la desnutrición, de la mala nutrición que existe. El tema de la obesidad también es un gran problema entre los escolares. Sí, pero más tenemos niños desnutridos que obesos. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos un compromiso que todo encaja, porque nosotros tenemos un compromiso muy serio, deportivo, en el 2019, los Juegos Panamericanos. Actualmente, tenemos que sacar de donde sea el material humano para seleccionarlo, entrenarlo, y de ser posible pueda competir en alguna de las disciplinas deportivas. ¿Cuántos años tienen? Cinco años que son muy cortos. Entonces, si hemos hecho un aumento para trabajar con profesores de Educación Física en primaria, lo hubiéramos hecho en secundaria. Porque son los que participarían de aquí a cinco años, con 19, 20, 21 años, en esta competición que vamos a tener, por ejemplo. Entonces, ¿hacemos o no las cosas al revés? Entonces, ¿quién nos está asesorando en estos temas? ¿Quién nos asesora en estas materias? Como siempre digo, ¿hacia dónde queremos llegar en el deporte? ¿Y las autoridades a quién convocan? ¿Quiénes convocan? No lo sé. Nunca en la historia, y en ninguna parte del mundo se ha dado, que un congreso tenga cuatro deportistas, y cuatro deportistas de alto nivel, y sobre todo del vole. Realmente es impresionante. Nunca hemos sido llamadas a una reunión para comentar. ¿Pero por qué ese desinterés? Vemos los resultados entre los mayores. Acabamos de terminar los... Reclamamos resultados, pero no empezamos en la base. Estamos terminando los Juegos Ode Sur. ¿Con qué resultados? Nueve medallas de oro. Los del 2010 nos dieron 19 medallas de oro. En vez de avanzar, retrocedemos. Retrocedemos. Y medidas como estas... Y seguimos por abajo, y seguimos por abajo de Chile, y ahora de Ecuador también. ¿A quién le ganamos? ¿Qué pensamos hacer de cara al 2019? ¿Una gran infraestructura deportiva para aplaudir cómo los demás se van a llevar nuestras medallas? Estamos apostando mucho en cemento, y estamos apostando nada, o no dando lo necesario para la preparación de los atletas y los deportistas. Bueno, lo que yo revisaba también es que hay especialistas, y todos coinciden, que la educación es la herramienta más eficaz para cerrar la brecha social. La revolución en este país tiene que ser educativa. El tema de la inclusión, que se promociona tanto en este gobierno. Sí, inclusión, pero por ejemplo, he estado el día de ayer en Chosica, en un colegio, digamos, para niños con habilidades especiales, de todo tipo. Se llama República de Uruguay. Tú sabes que hay un libro, para que la gente lo entienda, hay un libro donde se le dice a los maestros qué enseñar y cómo enseñar. Parte de la currícula está ahí, en ese libro, que es más o menos de este alto. Ese libro, los profesores de este colegio especial lo tienen que adaptar a sus alumnos. A día de hoy, en el Ministerio de Educación, no hay un libro, no hay una guía de cómo enseñarle a los niños con alguna habilidad distinta, con alguna discapacidad. Entonces, ¿cómo trabajamos? Después queremos insertar a estos chicos a la sociedad. No se puede, porque no están preparados. Y la diferencia que hay entre un niño con habilidades distintas, que sus padres tienen los medios para mandarle a un colegio particular, y a las respectivas terapias, y los que no. Y los que no. Y solo aprenden los niños que sus padres pueden pagarles las terapias. Te hago una pregunta. ¿Hasta qué edad estamos las personas normales en la universidad? Hasta los 25, 26 años. Algunos, ¿no? En estos centros de educación especial solo pueden estar los niños hasta los 20 años. Niños jóvenes. El Estado solo mantiene hasta los 20 años. Y después, hay niños con habilidades especiales diferentes que a los 20 años aún no están preparados para enfrentar el monstruo social. No están preparados para trabajar en WOM, en Metro, en SAG, en algún ministerio. Porque la educación con ellos tiene que ser constante. Pero nuestro gobierno, nuestro Estado, solo les permite estar hasta los 20 años. Tendríamos que hacer algo con eso, ¿no? Insistir para empezar en una reunión con las autoridades correspondientes. ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿Ningún especialista ha tomado en cuenta este punto? ¿Y cuántas comunicaciones, bueno, ese día trataron de tomar contacto con el ministro de Educación, no respondió mucho sobre otros temas. ¿Le han tratado de llegar? Este ministro, bueno, según lo que hemos revisado... Muchísimos oficios, tiene un excelente currículum. Muchísimos oficios, es lo que dicen, es lo que dicen. Y yo, la verdad que tengo fe y esperanza, pero los oficios y las cartas y las solicitudes que me llegan a mí y yo se las reenvío al ministerio, que te las puedo enseñar tranquilamente si me das otro día o te las mando, no tienen respuesta. Como tampoco tiene respuesta a los pedidos de muchos padres de familia, de muchos colegios, y tú has visitado, según hemos revisado en esta semana de representación, muchos colegios que no cuentan ni con puertas. Yo estoy en Manchay, entonces yo muestro las fotos, muestro lo que son los colegios. También tengo que decirte que estoy muy contenta porque por primera vez veo que sol a sol los padres de familia están levantando el colegio. El Rotary les está ayudando con un 80%. Y los recursos del Estado, si llegaron, llegaron tarde. Si llegaron, llegaron tarde. Y en muchos colegios no ha llegado. Hoy he estado a las 8 de la mañana ahí, 8 y media ha llegado el desayuno de Cali Warma. El lunes llegó a las 10 y media de la mañana, hoy llegó a las 8 y media. Intuían que íbamos a estar por ahí. Hoy hemos visto que faltan carpetas porque las que están no son adecuadas. Entonces vamos a hacer una recolección pública, para no decir colecta pública. Justamente estamos viendo, ¿no?, parte de lo que has encontrado en este recorrido por colegios. Por 500 carpetas. Necesitamos 500 carpetas para implementar esta cauda. Sí, las Mercedes. Le digo a la directora, ¿por qué no se queda acá? ¿Por qué no se queda acá? ¿Por qué no se queda acá? Sí, atrás de lo grande y maravilloso que es la Molina. Atrás de la Molina existe esto. Y esto vemos aquí en Manchay, detrás de la Molina. ¿Qué es lo que pasa en la frontera, al interior de nuestro país? Imagínate, ¿no? Entonces, los congresistas de provincias me imagino que tendrán fotos similares a estas. Este es el día de ayer en el colegio especial que estuvimos, compartiendo con los niños. O sea, inocentes angelitos que viven ajenos a la realidad y a las crisis, ¿no? Quería compartir un tuit que tenía de Mario Romanet. Educación física debería ser todos los días, él nos señala. Tanto en estatales como particulares. Y la primera clase del día debe ser educación física para que los chicos estén despiertos y activos durante todo el día. No debe ser la última cuando ya están cansados de tanta letra y tanto número. ¿Y qué hacer? Hay muchas personas en los colegios que tienen muchas habilidades para los deportes y capacidad para hacer deportes, pero sienten que esa deficiencia se extiende. Es que ahora, deportistas los valientes, ¿ah? Los valientes y el papá que te puede mantener la carrera deportiva. Los éxitos a nivel internacional, ¿en qué deportes son? La mayoría individuales. Atletas que se entrenan fuera, atletas que los padres, con amigos... ¿Y qué nota le pondría a la educación física en nuestro país, nos preguntan? Estamos jalados. ¿Pero con 0-0? No, pero quizás con 0-8. Saco 0-8 a 10, no llegamos. Entonces, mira, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla. Es que el Estado es calamitoso. Eso es lo poco que están avanzando los padres de familia. Y eso hay que aplaudirlo. Hay que aplaudir definitivamente el trabajo de los padres de familia. No se trata de quejarse y quejarse y quejarse, ¿no? Siempre dicen los congresistas no hacen nada, ganan un montón, están sentados. Yo no estoy sentada casi nunca en la oficina, solo cuando tengo alguna cita importante o cuando alguien me quiere ver ahí. Porque de esa forma uno, ustedes como congresistas, me imagino, ven todo lo que están pasando en los colegios, en diferentes situaciones. Pues eso es lo que hacemos. Mostrarlo para que lo vean y a ver si así nos hacen caso. Y para redondear y terminar la entrevista porque el tiempo nos gana. Y el tema del proyecto de ley del deporte. Tenemos dos. El de deportistas de alto nivel que busca casualmente eso. Que el deportista se retire y tenga una pensión digna del Estado. Que el Estado lo contrate como monitor, como entrenador, como profesor de educación física. ¿Hay buena recepción para que esto siga su curso rápidamente y se pueda dar luz verde? La bancada ya me ha dado el visto bueno. Todos los proyectos pasan antes por ahí para ser analizados. Ya lo hemos presentado también al Congreso. Esperemos que en los próximos días se entre a la Comisión de Educación y se pueda discutir. Y lo otro es de mecenazgo y promoción deportiva. El Estado no puede construir todo solo. Entonces, la empresa privada tiene dinero a cambio de una... La retribución en el tema de impuestos puede apoyar, puede construir, puede concesionar. Por ejemplo, ATV puede hacer un nuevo estadio para el fútbol o para el vóley o para el baloncesto. En 20 años lo explota, lo administra y todo lo demás como tenga bien hacerlo. Es un programa que se aplica en muchísimos países y da muchísimos buenos resultados. Europa es así. Gracias, congresista Leila Chihuahua por estar con nosotros y por estos grandes aportes. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Eso es cierto.